El coordinador responsable de la oficina de la defensa pública de Guaral indicó que vienen insistiendo para contar con un terreno en donde se edifique una oficina y atender así a las quejas y denuncias de la población. Bueno, ya los oficios han sido enviados con bastante tiempo de anticipación en este caso, pero sin embargo, pese a que hemos reiterado nuevamente los oficios, no hay ninguna respuesta a nuestro pedido. Es algo que nos preocupa porque entendemos que la defensa pública es una institución del Estado que brinda un servicio en forma gratuita a aquellas personas que no cuentan con recursos para contratar a un abogado defensor, ya sea en tema penal o en el tema de familia, que es el que más nos interesa. El local que tenemos es un local alquilado, que el Estado desembolsa un dinero mensualmente. Ya tenemos ese local casi seis años alquilado y yo creo que con ese dinero hubiéramos podido ya edificar al menos la primera planta de la defensa pública si es que ya hubiéramos contado con un local propio, cosa que no tenemos. La única institución que nos puede brindar ese tipo de bien es justamente la municipalidad que recae en este caso en el alcalde de Guaral. ¿Cuándo ya han vuelto a reiterar este ingreso de documentación solicitada? Hace aproximadamente 15 días ha venido el administrador de la defensa pública que tiene su sede en Huacho, con la finalidad de hablar con el señor alcalde. Entendemos que está muy ocupado, no nos ha querido recibir, hemos conversado con la secretaria, hemos hecho seguimiento, se ha conversado con el gerente a cargo de estos casos y hasta el momento no hay ningún tipo de respuesta. En el tema de Chancay solamente hemos conversado, hemos conversado aún porque recuerden que teníamos un proyecto para que uno o dos abogados puedan estar en algún espacio de la municipalidad, pero aún no contamos con los defensores públicos para que se puedan enviarlos, ese tema aún está pendiente. El tema de Huacho sí nos ha dado resultado, ya la defensa pública ha canalizado por parte de las autoridades un terreno. El tema de Guaral nos preocupa porque es un tema que queremos nosotros tener en un local que va a quedar justamente para la misma población de Guaral. En realidad me he sumamente preocupado, inclusive personalmente he hablado con la secretaria con la finalidad de pedir una audiencia con el alcalde para que en todo caso nos escuche, no solamente a mi persona como responsable de aquí de Huaral, sino también a nuestro director que viene desde Huacho y las autoridades que también quieren venir de la ciudad de Lima para hacerle conocimiento que este proyecto es viable. ¡Gracias!